Metodología del aprendizaje. Examen de conocimiento 3. Lecciones 5 y 6. Pensar con claridad y exámenes. Pregunta número 1. En general los hombres prefieren no pensar con claridad y prefieren... A. Las frases. A. Las ideas. B. Las ideas a las frases. C. Hacer una lista de razones. D. Buscar ideas y transformarlas. Y la respuesta correcta es... Letra A. Las frases a las ideas. Pregunta número 2. Lo que ha permitido al hombre desarrollar sus capacidades para transformar el mundo es... A. Su capacidad de sentimiento. B. Su capacidad de éxito. C. Su capacidad de pensar. D. Su capacidad de dominio. Y la respuesta correcta es... Letra C. Su capacidad de pensar. Pregunta número 3. Partiendo de premisas verdaderas el pensamiento lógico debe llevar a... A. Conclusiones verdaderas. B. Lo irracional. C. Lo subjetivo. D. Lo racional. La respuesta correcta es... Letra A. Conclusiones verdaderas. Pregunta número 4. La capacidad de pensar del hombre está estrechamente relacionada con... A. La capacidad de razonar. B. La capacidad de usar símbolos. C. La capacidad de dominio. D. La capacidad de lógica. La respuesta correcta es... Letra B. La capacidad de usar símbolos. Pregunta número 5. El hombre piensa con conceptos. Un concepto es... A. Una clasificación lógica de esquemas. B. Una clasificación de ayuda. C. Una clasificación que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. D. Una clasificación que no nos ayuda y es creada por el hombre. La respuesta correcta es... Letra C. Una clasificación que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Pregunta número 6. El hombre forma conceptos para... A. Ayudarse a pensar con rapidez y claridad. B. Ayudarse a pensar en el futuro. C. Ayudarse a sí mismo. D. Ayudar a que sea más entretenido pensar. La respuesta correcta es... Letra A. Ayudarse a pensar con claridad y rapidez. Pregunta número 7. Son una de las muchas cosas que impiden pensar con claridad. A. A. Palabras mal escritas. B. Palabras de más. C. Palabras mal definidas. D. Palabras de menos. La respuesta correcta es... Letra C. Palabras mal definidas. Pregunta número 8. Muchos libros inician con ellas para evitar confusiones con las palabras. A. Asesorías. B. Imágenes. C. Definiciones. D. Indicaciones. La respuesta correcta es... Letra C. Definiciones. Pregunta número 9. Actitud que debemos tomar mientras estudiamos, ante todo conocimiento, para discernir entre lo verdadero y lo falso. Letra A. Plena confianza. B. Justificaciones ordinarias. C. Desconfianza y duda. D. Fe y esperanza. La respuesta correcta es... Letra C. Desconfianza y duda. Pregunta número 10. Los pensamientos que provienen de nuestra percepción del mundo, de nuestra experiencia, decimos que derivan de él... A. Razonamiento abstracto. B. Razonamiento espiritual. C. Razonamiento inductivo. D. Razonamiento deductivo. La respuesta correcta es... Letra C. Razonamiento inductivo. Pregunta número 11. Una conclusión inductiva se basa en... A. La sensación. B. La emoción. C. Reglas generales ya existentes sobre el tema. Letra D. La acumulación de casos que la sustentan. La respuesta correcta es... Letra D. La acumulación de casos que la sustentan. Pregunta número 12. Una característica esencial del razonamiento inductivo es... A. Se basa en las sensaciones y emociones. B. No es ni verdadero ni falso. Se hace más probable a medida que se sustenta. C. Se basa en reglas generales ya existentes sobre el tema. D. Siempre es verdadero ya que nuestra experiencia no puede fallar. La respuesta correcta es... Letra B. No es ni verdadero ni falso. Se hace más probable a medida que se sustenta. Pregunta número 13. Tipo de razonamiento que intenta probar las leyes y generalizaciones que sean de nuestro interés. Letra A. Inductivo. Letra B. Lógico. Letra C. General. Letra D. Deductivo. La respuesta correcta es... Letra D. Deductivo. Pregunta número 14. Pruebas que ocupan el tipo de razonamiento que se vio en la pregunta anterior. A. Lógicas. B. De pensamiento inductivo. C. Matemáticas. D. Psicológicas. La respuesta correcta es... Letra C. Matemáticas. Pregunta número 15. Una característica del razonamiento deductivo es... A. Siempre es válido ya que es una argumentación lógica. B. No es ni verdadero ni falso. Se hace más probable a medida que se sustenta. C. Siempre es verdadero ya que nuestra experiencia no puede fallar. Letra D. Siempre es falso ya que sólo es una suposición. La respuesta correcta es... Letra A. Siempre es válido ya que es una argumentación lógica. Pregunta número 16. Al aceptar o rechazar una argumentación deductiva no necesitas sino considerar su forma... A. La respuesta correcta es... Letra B. Lógica. C. Probable. D. Matemática. La respuesta correcta es... Letra B. Lógica. D. Matemática. D. Matemática. D. Matemática.